Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nail. En esta ocasión, por ser el mes de octubre, Color Gel trae para ti una edición especial basando los diseños en villanos de películas que tú ya conoces. En esta ocasión, me doy a C en Poison Ivy. Ven y acompáñame a realizar este diseño. Para realizar el siguiente diseño, necesitas los siguientes materiales. Color Gel, Iron Green, Synergy Gel, Sein Alar Pinceles Liner 00, Synergy White, Pure Aceton, Gazas, Aceite para cutículas y LED V-Lamp 48W de Organic Nails. Para este diseño, te recomiendo hacer una punta almendrada con acrílico pink o peach, cualquiera de los dos natural cover que tiene Organic Nails para ti. Una vez que has terminado de hacer la extensión, aplica una capa de Protein Bone sobre toda la uña. Te recomiendo tener especial cuidado en la punta, ya que es el primer lugar donde se empieza a desvanecer o hay desprendimientos dependiendo del uso que tu clienta le dé a las uñas. Una vez que terminaste de aplicar Protein Bone, vamos a utilizar Nail Color Gel Glow Green y Nail Color Gel Emerald Fade. Vamos a aplicar una capa muy, muy ligera de este color, llevando desde la línea de cutícula, mucho cuidado. Recuerda mantener la limpieza en esta área, uniforme, con mejor calidad. Llévalo hacia la punta de esta manera. Después, con Nail Color Gel Glow Green, vas a hacer un baño en las áreas que dejaste sin color, de esta forma. Con un pincel Liner 00 o Liner 0, trabaja unas grecas, llevando el Fade Emerald hacia la punta, difuminando ligeramente los colores. Una vez que termines, llévalo a curar a la lámpara LED UV Lamp durante 30 segundos. Para continuar, utiliza Nail Color Gel Sailor White y vamos a dibujar unos labios. Puedes hacerlo con la misma brocha del envase. Coloca dos puntos y estos van a ser tu guía para formar los labios. Si tienes dificultad para hacer los trazos, puedes trabajar con un pincel Liner 00 o Liner 0 para hacer primero el trazo en la parte superior e ir rellenando. En este caso, solamente lo voy a utilizar para dar un poco más de figura al diseño. Cúralo durante 30 segundos en LED UV Lamp 48W de Organic Nails. Para el siguiente paso, utiliza Imperial Velvet y aplica un poco de color sobre los labios que habías dibujado anteriormente. Ahora, con el mismo Liner 00 o el 0, con cualquiera de los dos que tú utilices de Sainalat, vas a comenzar a rellenar todos los labios. Procura definir bien la figura. Puedes utilizar un poco de Bubble Orange en la parte superior de los labios para dar un poco más de luz. Nuevamente lo vas a llevar a la lámpara LED UV Lamp y vas a curar. 30 segundos será suficiente. Utiliza un cristal como base para colocar un poco de Imperial Black. Con un pincel Liner 0, vas a tomar un poquito de Imperial Black y vas a delinear los labios que acabas de formar. Recuerda elevar bien el pincel para no generar demasiado grosor en las líneas que vas a dibujar. Recuerda que la pigmentación de Color Gel te va a permitir hacer este tipo de diseño sin necesidad de aplicar demasiado producto. Su consistencia es adecuada para poder delinear o crear algún tipo de relieve sin que se esté moviendo el producto y tengas que trabajar doble. Cúralo en la lámpara solamente 10 segundos ya que la cantidad de producto que acabas de colocar es mínima y no necesita demasiado tiempo. Una vez que terminaste vas a aplicar una capa de Top Coat Gel sobre toda la una. Con mucho cuidado, sobre todo en la punta y en los laterales. Cubre completamente. Llévalo a la lámpara y cura durante 30 segundos. Para el siguiente paso vas a utilizar Iron Blue y Iron Green. Recuerda que para utilizar Iron necesitas quitar todos los excesos de la brocha para evitar cualquier derrame y también al momento del secado sea más rápido. Vamos a aplicar un poco de Iron en esta parte del labio. Después un poco de Iron Blue y solamente vas a agregar unas grecas. Como la cantidad de Iron que acabas de colocar es mínima, el tiempo de secado de este producto va a ser menor. Te recomiendo agregar un poco de aire para que sea más rápido el tiempo de secado. Una vez que terminó de secar, vamos a utilizar Synergy Gel y un pincel Liner 0 o Liner 00. Te recomiendo el pincel Liner 00 ya que es un poco más pequeño. Toma una perla de gel Synergy y colócala en la parte más baja donde hayas colocado Iron. Genera la perla con movimientos circulares y después súbela formando una gota. Es el mismo proceso a un lado con gotas más pequeñas. Una vez que termines, cúralo en la lámpara durante 30 segundos. Una vez que terminó de curar Synergy Gel, toma un poco de Synergy Wipe y agrega un poco de acetona. Solo unas cuantas gotas de acetona. Con esta mezcla vas a limpiar la uña quitando todos los excesos que no cubrió Synergy Gel y este será el resultado, creando un efecto sobre los labios. Una vez que has terminado, te recomiendo utilizar cualquiera de los 6 aromas de aceite para cutículas que tiene Organic Nails para ti. Colocarlo sobre la piel de la clienta y dar un ligero masaje. De esta manera finalizas tu diseño. Pues bueno, de esta manera he terminado mi propuesta. Recuerda, cuando utilices Synergy Gel, puedes curar los 60 segundos para el momento de limpiar este no se paque. Búscanos en nuestras redes sociales. Soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nails. Nos vemos en la próxima. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Hola, meninas y meninos del Brasil. Estoy muy feliz de saber que en breve estaremos todos juntos compartiendo una gran experiencia del mundo de las uñas con todos ustedes. En ProTrain Brasil. No percamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.